En la escena cuando May Lee sale corriendo para llegar al concierto de 4Town, a su derecha podemos observar que va transitando un curioso carrito. Así es, aparece el camioncito de Pixar Planeta. La nueva película de Disney y Pixar está llena de secretos y curiosidades, y muchas de estas son ocultas. Por ello, hoy te presentaré... ¡Ah, me olvidaba! Regálame un like y suscríbete al canal antes de que digas Cosas que te perdiste de Johnny Red. Uno de los objetos más preciados de May Lee es este objeto que lo lleva a todos lados. Es un tamagotchi y funciona como un aparato eléctrico donde puedes criar a una mascota virtual. Pero cuidado, porque si no lo alimentas podría morir. Fue muy popular en los años 90. Se les hizo familiar el cielo cuando nuestro esponjoso panda va corriendo para llegar a casa. En esta escena salta y deja ver el cielo que fácilmente podemos familiarizar con el cielo que aparece en las películas de Toy Story. Al ver la vestimenta de Abby, nos recuerda a la puerta de Boo que sale en Monster Inc. Tiene ese mismo estilo con colores y pasteles que se ven al mismo tiempo. Muy femenino y tierno a la vez. Y además, las florecitas. Cuando May Lee se encuentra con una de sus amigas, esta la recibe con un saludo muy curioso. Este mismo saludo es el que hace el príncipe del rap en la serie de los años 90. Cuando May Lee presenta a sus amigas, vemos que Frigia se encuentra leyendo este libro. Una clara referencia a Crepúsculo. En red se llama Nightfall y según está escrito por Roberta Moyer. Podemos ver que Roberta hace referencia a Robert Pattinson, el protagonista principal de la saga, y Moyer, a la escritora del libro, Stephanie Mayer. El desayuno de huevo con verduras en forma de carita feliz que le prepara su mamá a May Lee es una referencia al platillo que se prepara en la película de Mulan. Pusieron atención a los celulares de los niños. Cuando el grupo de chicas se organiza para recolectar dinero tomando fotos con el panda rojo, en esta escena podemos ver los modelos de los celulares que tenían los niños. Se les hacen familiares. De hecho, son muy parecidos a los celulares de Nokia de ese tiempo. Aunque aquí, esa marca es Hokia. Durante la fiesta de Typer, en la piscina de su casa, podemos ver la clásica pelota deluxe amarilla que aparece en todas las películas de Pixar. ¿Sabes en quiénes están inspirados a los chicos guapos de 4Town? La directora confirmó que los cinco chicos de 4Town están inspirados en dos grupos de K-Pop. No BTS. Quienes realmente inspiraron a este grupo fueron Big Bam y TMP. Cuando las chicas están en las gradas haciendo más mercancía del panda rojo para vender en la escuela de Mei Li, esta se enoja porque les falta aún mucho dinero para los boletos. Así que de repente, le salen las orejas, cola y manos de panda, mirándose muy similar a Mario en Super Mario Bros. 3. Cuando tienes el poder de Super Hoja, a Mario le salen dos orejas y una cola, la cual le permite volar temporalmente. Cuando vemos salir a las amigas de Mei Li de la escuela secundaria, ya vieron la calcomanía que lleva a Miriam en su patineta. Es una calcomanía de Law Year. Con esto Pixar nos advierte de su nueva película de este personaje. En esta escena vemos el mismo pájaro azul que aparece en la serie animada de La Vida de Doc, el perro de la película de Up. Otro, un dato interesante de la película, es que Mei Li duerme casi 11 horas al día. Si nos fijamos bien en esta escena, ella se acuesta a las 9 y media antes de tener su rara pesadilla. Y cuando volvemos a ver el reloj, son las 7 y 36. En esta escena, cuando Mei Li va de camino a ayudar a limpiarle a su mamá, al entrar a su casa vemos que saluda, sumándole las panzas a dos estatuas de pandas. Estas se encuentran justo a los lados de la entrada principal. A uno los saluda diciendo Bart, y al otro Lisa. A mi parecer creo que esto es una referencia, que va dirigida a la serie de los Simpsons. Porque si nos fijamos, hasta las expresiones de las estatuas, van de acuerdo a la personalidad de estos dos personajes. Después de que sus padres le cuentan a Mei Li, y que la cura para el panda rojo es hacer un ritual bajo la luna roja, vemos que el calendario nos muestra que la siguiente luna roja, será el 25 de mayo. Algo muy curioso de que sea en esa fecha, ya que Turning Red es la película número 25 de Pixar. Esta es la primera película de Pixar con un equipo liderado únicamente por mujeres. Domi Shi se convirtió en la primera mujer dirigiendo una película de Pixar. La directora admitió que esta película trató de homenajear a las mujeres y su fortaleza. Por eso, se les hace tanto énfasis al género femenino. Cuando la mamá de Mei Li se enoja con ella, y libera a la enorme panda rojo, la vemos llegar al concierto de una forma muy aterradora, haciendo referencias a las películas de Godzilla. Cuando los familiares de Mei Li comienzan a correr hacia el círculo para convertirse en pandas, una de ellas comienza a correr con los brazos hacia atrás, adoptando la misma forma de correr de los personajes de Naruto. Cuéntame, ¿qué otras escenas notaste tú de Turning Red? Te estaré leyendo en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te invito a que le des like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!